de saludar al querido Víctor Aramburu. Doctor, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes. Pues qué gusto estar aquí de nuevo contigo y con tu audiencia. Ya tenía rato que no nos veíamos, pero pues aquí andamos. Claro que sí, Víctor. Gracias. Déjame saludar también a los queridos Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, escritor de una larga, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Paco, ya estamos aquí con el querido Víctor Aramburu y con la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo estás? Vicente, Víctor, saludos, un abrazo a los dos y fíjate, Vicente. Te voy a decir algo antes de que vayamos a la mesa. Ayer, justo cuando terminamos el programa, le platicaba a ustedes y tocaron a mi puerta. No iba a abrir, no iba a abrir, la verdad, pero finalmente abrí y llegaron de la editorial con diez libros que representan dos nuevas reimpresiones de Las Damas del Poder. Sé que está vendiendo bien. Sé, por ejemplo, me mandaron fotos de Pachuca, donde está vendiendo bastante bien. Bueno, el libro ha vendido bien, pero ayer me entregaron diez ejemplares. Cada que sale una reimpresión, me regalan cinco ejemplares. Vicente, eso es lo que me dan. Y me entregaron diez. Quiere decir que son dos nuevas reimpresiones, Vicente, de Las Damas del Poder. Y saludos a Víctor, a Jaime, que sé que lo vas a presentar, pero me adelanto de una vez. Un abrazote para Víctor y para Jaime, Vicente, para ti también, claro está. Feliz.